Estamos en la comunidad de Jofre, desde donde a las 2 de la tarde una pequeña de 6 años llamada Rosita cayó a un tiro y están los cuerpos de emergencia tratando de rescatarla. Aquí tenemos la zona donde está el rescate. Todo el movimiento para salvarla. Nos dicen que está con vida, que han estado platicando con ella, que está a unos 50 metros de profundidad, que está consciente, que a veces llora, pero le están tratando de tranquilizar. Es un espacio muy reducido donde no puede entrar. Y los rescatistas están haciendo todo lo posible por sacarla. Después de tantas horas de angustia, la niña cayó en una posición fetal y por eso la dificultad para sacarla. Los movimientos para las cuerdas. Ahí está saliendo un paramédico. Está saliendo un paramédico y lo están jalando, pero no ha salido la niña. ¡Suegan la puerta de ronco! ¡Suelta! 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 Momentos difíciles, muy complicados. El tango de cabeza detenido por los pies y ahorita ya se están acercando para ver las novedades que se tienen. Todo indica que va a entrar de nuevo el paramédico, nos dicen que ya llegaron, que ya están con la niña de 6 años con Rosita y lo que pasa es que está atorada, por eso no la han pedido sacar, que ya están con ella, está bien, está estable y esperar, para que se pueda maniobrar para sacarle de esta trampa, en este momento en que ya el paramédico se está disponiendo para volver a bajar. Que sigan bajando, que sigan bajando, que sigan la niña de vida y cada instante que pasa es una esperanza herida para Rosita. ¡Espacio! 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 ¡Frente a frente! ¡Frente a frente! las técnicas empleadas frente a frente, de parejas y es para empezar a jalar las cuerdas estoy esperando la invitación momentos muy 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 tensos vamos a jalar las cuerdas con su vida y bueno, toda la esperanza cifrada de este tiro, de este agujero que no es precisamente un pozo según se explica surja ya la línea que se puede rescatar a Rosita de seis años está saliendo el parámetro y está la camilla y ven en cuerda roca ven en cuerda roca cubriendo con mantas el rescatista que ha estado haciendo el esfuerzo para sacar a Rosita y vamos a esperar seguramente tendré que entrar otro rescatista ya está todo dispuesto y la esperanza y la esperanza de que esta nueva inyección pueda salir con vida y a Rosita en el momento que está asegurando por el parmédico a ver otra esperanza mejor a Rosita e traga un parmédico a Rosita a Rosita a Rosita a Rosita a Rosita y va a terminar con la esperanza que resulta la esperanza antes antes La boca del pozo, nos confirman que sí es un pozo, el ancló de abajo, que es donde está torero, nos confirman que la desesperación, que también le aventó una llanta para auxiliarse y que ese llanto ya te estaba sirviendo, por eso no la han sacado, pero sigue atorada Rosita y saldiste a las 12 de la tarde, y sigue los trabajos y la esperanza de rescatarla con vida. Esta es la trampa, este es el hoyo donde cayó Rosita cuando su mamá la llamaba a comer. Otra esperanza. Para el médico, ahí lo están poniendo de cabeza. Son ocho horas de estar luchando. Ya ocho horas. Para el médico, la nueva esperanza para rescatar a los hijos. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Todos tienen que cumplir con su trabajo y, si te impiden el paso, Cuarta vez va por fuera. Ahora basta. Aquí vamos al modero, haciendo señas con la mano para que siga bajando. Para ver el formigamiento de la mano, la está indicando, ahorita se lo está observando con la lámpara, el lugar va libre y que siga descendiendo. Parece que la policía tuviera la instrucción de pararse exactamente de frente a las cámaras para no permitir que se pueda llevar tal el mar. Este podría ser de un momento. De cinco metros, la camilla lista, la vía de las tarrocheras, la policía municipal, los paramentos, protección civil, Cruz Roja, la CROM, todos, todos, con la vida de Rosita. Siguen jalando las cuerdas lentamente. Aquí están pidiendo unas cobijas a los familiares para llevarlas para el mundo. ¿Están listos? ¿Están listos? Estamos aquí. Prácticamente la policía había producido una cobija. Está jalando, está jalando lentamente, me ha alcanzado un favor. La familia siempre. Atención. Ya antes de la familia, no soportan la atención. Su hija está a punto de ser rescatado. Aparecer ya está afuera. Ahí viene ya. Ahí está, ya está entrando la malancia. Y se ha consumado un rescate. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. La atención de este hoyo de muerte fue rescatada Rosita gracias a los paramétricos, a todos los cuerpos que exige, tras nueve horas de intenso trabajo. Así que van a trasladar a los familiares para llevarlos al hospital. Esta es la mamá. Se desmayó la mamá de padecer. Están cuidando el paramédico. Son nueve horas de detención y ya por fin saben que está libre la niña que ya está. La mamá está entrando en el shock. Antes de este drama que se vivió, este domingo, aquí en la comunidad de Hofla, cuando a las dos de la tarde la menor andaba jugando y su mamá le llamó para comer y al momento de correr hacia ella se cayó en un pozo, en una profundidad aproximada de 50 metros, donde quedó atorgado, entre luego de levantarme una llanta y por fin, después de nueve horas de trabajo, los paramétricos fueron rescatadas. La mamá es la mamá que necesita. Uno, a las 15 horas, nos llega el reporte por parte de policía estatal sobre una niña que cae en un pozo. Inmediatamente se activan los cuerpos de emergencia. En este caso nos están apoyando policía estatal, guardia municipal. Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, Bomberos de Querétaro, Grupo de Emergencias Idalí, Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil en la operación de la recuperación de la menor. ¿Cómo está la menor? La menor se encuentra, ahorita están dándole reanimación en la ambulancia del club para que llegue al trayecto al servicio médico. ¿Cuáles fueron las labores de rescate que se hicieron? Se hicieron labores de rescate desde quitar la obstrucción que tenía la niña para poderla recuperar y obviamente se hicieron todos los descensos correspondientes. Estamos hablando de más de 10 descensos que realizaron los cuerpos de emergencia. ¿Cuántas personas participaron? Participaron cerca de 50 emergencistas y aproximadamente 20 personas de las fuerzas del orden. ¿El estado de salud de la pequeña cuál es? No, ahorita no te lo puedo anticipar. Ahorita le están haciendo reanimación. ¿Ahora es más por el golpe o por el tiempo que permaneció? No te puedo decir eso. Lo determinará el médico. Ahorita lo importante es que los cuerpos de emergencia se activaron de manera inmediata y trabajaron de manera coordinada junto con las autoridades del municipio de Querétaro para poder dar la respuesta necesaria. No te puedo dar ahorita ninguna valoración médica. ¿Es un pozo? Si es un pozo o es un tiro. Es un tiro. No te puedo decir si efectivamente es un tiro o es un pozo. Ustedes ya lo vieron. Es un hueco de aproximadamente 45 metros de profundidad con una superficie inicial de 50, 60 centímetros que se va cerrando conforme va a pasar. ¿De la mayoría de las pequeñas familias? De esta comunidad. ¿Qué estaban haciendo? Al decir de los familiares, estaban jugando en la zona. No puedo dar más referencias. Muchas gracias. Muchas gracias.